Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos, bienvenidos al canal de lo grande serrante, hoy nuevo mundo gratis de minecraft en el marketplace, pues que mundo más chulo puede ver que el océano y el mar, pues eso es lo que nos trae el juego de rol de biólogo marino, Marine Biologist Roleplay, que nos trae Imagipers gratis con una puntuación de 4,5, donde tenemos que sumergirnos en la emocionante vida de un biólogo marino explorando diversos biomas del océano y descubriendo criaturas increíbles, bueno vamos a reclamarlo, lo tenemos gratis y una pinta bestial, y me encanta la idea de poder pues descender a los océanos de minecraft, bueno vamos a crear el mundo a ver si me lo quiere coger, aventura, no me lo ha cogido la primera, vamos a probarlo de nuevo, vamos allá, y ahora parece que sí, y bueno pues aquí estamos, esto parece un centro marino, bueno ahí está, este mapa es un mapa pacífico, no cambies los parámetros, y y bueno gente ya está, este mapa dependeoolo, o siенно guardado con mi Gracias. 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 Vamos. ¡Vamos! 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 Quiero subir arriba, no puedo... No puedo... Hacer nada por aquí... Es una auténtica monada... ¡Esperate, flipa! ¡Locó un pulpo ahí, tío! Me imagino que no me atacará... ¿Y ahí qué tengo? Manatíes, claro, manatíes mía y los manglares... ¡Flipante! ¡Flipante! Voy a ver si puedo entrar dentro de ese edificio que hay ahí... Yo no sé qué es eso... Pero me tiene súper intrigado... ¿Qué será esto? He encontrado... Cápsula de investigación, ¿eh? Sube, 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 sube... Vale... Bueno, volvamos a nuestro... Centro de investigación... Hay un montón de centros... Hay un montón de centros... Estos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa si yo... He encontrado... Centro de investigación... Sube, 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 sube... Vale... Pues ya que estamos aquí... Vamos a salir del agua... y vamos a ver... Cómo entramos de nuevo al centro... Entra la junta... ... esperamos... Ibu... Ibu... ...que podemos... ...que podemos tener... No hay un... No hay un... Ya se necesita mucha сохcia disponibles no lo que Kawai se trata... Para ver si quedamos en un rato... ...como abajo ...y vamos a ver... ...como entramos de nuevo al centro... Gracias. 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 Nos tengo todos. ¿Y ahora qué? ¿Hablo contigo? Has hecho un accidente abajo. vale. vamos a empezar a trabajar ahora, pero vale, puedo encontrar la siguiente lista en el ordenador de enfrente jellyfish jellyfish, jellyfish es medusa, ¿no? un león marino un pulpo, una anchoa y sunfish no sé lo que es el sunfish, bueno la cuestión es que yo quiero irme a explorar lo que es el mar chacho, te vas a... ¿por qué lleva un botellín de oxígeno este y yo no? la música está muy bien da una ambientación muy buena estas son las aulas fíjate, aquí hay agua, ¿eh? y ahí abajo hay agua, ¿eh? y un barco hundido ha hecho qué guapo y el barco está con un montón de lujo de detalle, ¿eh? la lástima es que se me ha hecho de noche ¿y eso qué es? un calamar gigante lo flipo míralo ahí tenemos jellyfish sube, 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 sube sube, sube, sube que está muy abajo el león marino lo hemos visto antes ¿dónde está la salida del mar? ¿por allí? a ver, ahí está el barco y yo lo que quiero mira, ¿ese es el león marino? podría ser un pez luna pero este no lo tengo ¡ah! pues sí un shunfish vale esto puede ser un manati más que un león marino vale, la salida está por ahí la salida al océano y es hacia donde me quiero dirigir antes de dar por concluido el vídeo antes he muerto por tonto el pijo porque es que no me he dado cuenta de que yo pensaba que llevaba un bono de oxígeno pero no que llevo eso en gafas te bucea así que si quieres ir por abajo pues amigo mío no tiene pompona está chiquísimo la verdad es que está en una recreación me encanta subnáutica en Minecraft bueno, aquí tenemos un barco y al fondo no sé lo que es crecen redes o algo así bajo el agua no se ve pero voy a subir al barco y si puedo voy a dormir dentro del barco es como una presa ¡ah! chumpérate me estás diciendo ¡buah! ¡qué guapo! ¿esto qué es? mira oxígeno y esto es vale hola buceador ¿no hay aquí? mira suelo de cristal pero no hay cama yo esperaba una cama al menos ¿no? aquí arriba hay más cosas a ver hay una torre de vigía pero no hay camas yo esperaba una cama vamos a seguir subiendo ahí está la torre fíjate tenemos ahí una valla bueno pues está guapísimo hay un montón de lugares que explorar y me gustaría colocarme no sé lo que he hecho podré toma castillazo ¿y ahora qué? quiero ver de cerca chacho ¿qué pasa? un cachalote flipalo bueno en principio eran ballenas pero por la forma peces espada peces luna y ahí tenemos unas redes que nos impiden lo que es salir del recinto está genial me encanta me encanta este mundo pero que me encanta de verdad a ver quiero acercarme más a la valla quiero ver ¿qué hay ahí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? así venga vamos a ver si puedo subir a esa valla mirad qué pedazo de de abajo a saber lo que podemos encontrar bueno pues no está mal me gusta muchísimo a ver mira ahí tenemos un calamar gigante nada ni de coña no llego no llego no llego el agua no llego me hundo en fin gente lo voy a dejar por aquí y vamos ya un rato hay aquí un mundo por explorar un mundo guapísimo bajo el agua tiburones ballenas ahí abajo hay algo super chulo pero bueno ya lo veré yo fuera para que lo podáis explorar vosotros pero ahí abajo hay como un submarino ¿no? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis mundo gratis en minecraft dejadme un buen like dejadme comentarios y nos vemos aquí en el canal de Dante Cerrante en un próximo vídeo suscríbete para no perdértelo bye bye chau Gracias por ver el video.